Debido al elevado número de menores con dengue, el hospital Mario Catarino Rivas condicionó una sala exclusiva para brindarles una mejor atención. Autoridades de salud siguen recalcando el mayor problema es la falta de interés de la población en la prevención. Sí, definitivamente tenemos una alta cantidad de casos de dengue grave que estamos manejando alrededor de 25 a 35 pacientes ingresados de forma permanente, en los cuales el 75% aproximadamente son menores de 18 años. Y realmente hemos tenido que aperturar una nueva sala donde estamos manejando los pacientes con dengue grave, que es donde tenemos la mayor afluencia que es en la parte pediátrica. Pero sí realmente nosotros lo que queremos es aprovechar este espacio para la población, hacerle conciencia de que lo más importante es que nosotros podamos hacer la eliminación de los criaderos. Porque la fumigación, si bien es cierto, nos quita el vector adulto, cuando hay una alta densidad del vector, lo que tenemos que hacer, importante, es la eliminación de los criaderos. Porque se elimina el zancudo adulto con la fumigación, pero no se elimina el criadero. Entonces lo más importante es que podamos hacer la limpieza de los solares y que hagamos unos movimientos de la comunidad en conjunto con los vecinos para que podamos nosotros reducir esta alta incidencia que tenemos de casos de dengue. ¿Más de 300 casos graves? Tenemos alrededor de 596 casos de dengue grave y realmente estamos desde el año pasado, alrededor de octubre, en semana, en epidemia. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Noticias.